Hola, buenos días. Muy buenos días. Antonio por acá. Los saludo de parte de todo el equipo de práctica TES. Hay la gente que está hablando por el chat. Buenos días. Ahora comenzamos la clase entonces. Vamos a analizar el video test del día de hoy, 12 de julio. Entonces nos vamos a iniciar los test, 12 de junio, y vamos a realizar el test diario. Buenos días. Ya, entonces comenzamos con la primera pregunta. Número 1. ¿Cuál afirmación es correcta en relación a la eficacia del airbag en conjunto con el cinturón de seguridad? A. Puede llegar a reducir un 20% la probabilidad de sufrir lesiones mortales. B. Puede llegar a reducir en un 60% la probabilidad de sufrir lesiones mortales. Y C. Puede llegar a reducir en un 8% la probabilidad de sufrir lesiones mortales. ¿Cuál sería la alternativa correcta entonces? Bueno, di ahí a la gente que está. Sigue saludando en el chat. Carolina dice que es la A. Elizabeth, Jean-Paul, Ana, Karina, César, Sole dicen que es la letra A. Que puede llegar a reducir en un 20% las probabilidades de sufrir lesiones mortales. Ya, dicen que es la A. Solange dice que es la B. Ahora dice que es la A. Ya, leyó bien entonces ahora. Y dice que es la A. Que puede llegar a reducir un 20% las probabilidades de sufrir lesiones mortales. Y eso es, efectivamente, es correcto. Vamos por la pregunta número 2. Si usted estaciona en una pendiente descendente, ¿lo hará? Pregunta multirrespuesta. Si usted estaciona en una pendiente descendente, ¿lo hará descendente? O sea, en bajada. A. Dejando las ruedas delanteras giradas hacia la cuneta. B. Dejando el vehículo enganchado y con freno de mano puesto. Y C. Dejando las ruedas delanteras giradas hacia la calzada. ¿Cuáles serían las respuestas correctas acá? Recuerden que es una pregunta multirrespuesta, que tiene más de una respuesta correcta. José dice que es la A. César dice A y B. Constanza dice A. Víctor dice B y C. Ya recuerden que es una pendiente descendente, o sea, en una bajada. O sea, no es subida, es una bajada. Si su vehículo queda bajada, bajada, mirándose abajo. Entonces, ¿hacia dónde debo dejar las ruedas? Obviamente tengo que dejar el vehículo enganchado y con freno mano puesto. Esto es efectivo, ¿ya? Tenemos que hacerlo. Aquí la duda es cuál sería la otra. ¿Hacia dónde tendríamos que dejar las ruedas giradas? Recuerden, piensen que el vehículo está en bajada. ¿Hacia dónde tengo que dejar giradas las ruedas? Para evitar que el vehículo vaya a girar hacia abajo. Para evitar que el vehículo ruede. Y facilitar que se frene en este caso, para que choque con las ruedas con algo. A y B dice Karina Norma. Elizabeth Watson también dicen A y B. Vamos a poner entonces la A y la B. Corregimos y es correcto. Debo dejar las ruedas giradas hacia la cuneta cuando estoy en bajada. Para facilitar que las ruedas choquen con la cuneta y evitar que el vehículo gire. ¿Cierto? Que ruede hacia abajo. Si yo estoy en subida, debo dejar las ruedas giradas hacia la calzada. Si yo dejo las ruedas giradas hacia la calzada, al soltarse el fenómeno o que pase cualquier cosa, las ruedas van a chocar contra la solera. Eso es lo que tenemos que buscar nosotros. Que las ruedas siempre choquen contra la solera y así el vehículo no vaya a rodar cuesta abajo. Entonces, cuando es una pendiente descendente, es bajada hacia la cuneta. Pendiente ascendente es subida hacia la calzada. 3. ¿Qué significa esta señal? Alternativa A. Retorno de autopista. B. Ingreso a la autopista. Y C. Salida de autopista. Esta señal es informativa de color azul, que mayormente la vemos, ¿cierto? En la autopista, carreteras. A. Dice Elizabeth, Jean Paul, Víctor, Karina, Carolina, Ana, Watson, Pia, Solange, Norma, Cezanne, Esteban. Dicen que es la letra A. Retorno de autopista. Corregimos y es correcto. 4. ¿Cuándo conduce? Es muy peligroso. A. Perder la concentración haciendo dos cosas a la vez. B. Escuchar música. C. Y C. Relajarse. ¿Qué sería muy peligroso cuando conducimos? Ah, dice Karina, Cezanne, Víctor, Carolina, Joan, Paul, Watson, Norma, Solange, Ana. Dicen que es perder la concentración haciendo dos cosas a la vez. Corregimos y es correcto. Si perdemos la concentración haciendo dos cosas a la vez, como por ejemplo, mirar el celular, ¿cierto? Ir muy pendiente del GPS de la radio es súper peligroso, ¿ya? Vamos a tratar de siempre, la conducción requiere de nuestra máxima concentración. Pregunta 5. ¿Qué debemos hacer cuando nos aproximamos a un cruce peatonal marcado en la vía? A. Acelerar para pasar rápido. B. Tocar la bocina para alertar al peatón que no se baje de la vereda. Y C. Reducir la velocidad. ¿Qué deberíamos hacer cuando nos aproximamos a un cruce peatonal marcado en la vía? Cruce C. Verá como el que se ve ahí en la imagen. C. Dice José, Esteban, Norma, Ana, Solange, Pia, Cezanne, Carolina, Víctor, Joan, Juan Paul, Watson, Elizabeth, Sole, Karina. Dicen que es la C. Reducir la velocidad. C. Reducimos la velocidad cada vez que nos aproximamos a un cruce peatonal y estamos preparados para detenernos en caso de que un peatón marque su intención de cruzarla o comienza a cruzar el paso peatonal. Ya siempre hay que ir con precaución. Seis. ¿Qué se puede desprender de los tiempos de reacción de los conductores? Indica la opción incorrecta. ¿Qué se puede desprender de los tiempos de reacción de los conductores? Indica la opción incorrecta. O sea, que no tiene que ver con el tiempo de reacción de los conductores. Habría que indicar la opción incorrecta. A. En un conductor siempre es la misma. B. Que varían de un conductor a otro. Y C. El tiempo de reacción aumenta en caso de fatiga y sueño. ¿Qué sería la opción incorrecta en este caso? A. Dice Carolina, Víctor, Solange, Jean-Paul, Elizabeth, Watson, Sole, Norma, Cezanne, Karina, Lorena, Jocelyn. Dicen que en un conductor siempre es la misma. Esto sería incorrecto. ¿Ya? Corregimos y es así. Sí. Puede ser distinto el tiempo de reacción en un conductor. No siempre va a ser el mismo. Va a depender de muchas cosas, de muchos factores. Ya de la fatiga en este caso, el sueño, el estado de ánimo. Quizás de la concentración que lleve el conductor en ese momento. Entonces no siempre va a ser la misma la capacidad de reacción. O el tiempo de reacción. Vamos por la pregunta siete. ¿Qué indican las flechas demarcadas en la pista por la que usted va? A. Que está obligado a virar a la derecha. B. Que está obligado a seguir derecho. C. Que usted puede virar a la derecha color roja. Y D. Que puede seguir derecho o virar a la derecha. ¿Cuál sería la opción correcta entonces? D. Dice Cezanne, Lorena, Víctor, Karina, Elizabeth, Carolina, Ana, Watson, Pia, Solange, Norma. Dicen que es la letra B. Que se puede seguir derecho o virar a la derecha. Como aparece ahí la demarcación, ¿cierto? Corregimos y es correcto. Indica que puedo o seguir derecho o virar a la derecha. En este caso lo que no podría hacer es virar a la izquierda. Vamos por la pregunta ocho. Dice, ¿posee más ventaja frente a un imprevisto? ¿Quién? A. Posee gran capacidad de reacción. B. Nos lleva pasajeros. Y C. Conduce a baja velocidad. ¿Quién posee más ventaja frente a un imprevisto? En este caso. A. B. O C. ¿Quién posee una gran capacidad de reacción? B. Quien nos lleva pasajeros. O ¿Quién conduce a baja velocidad? C. Elizabeth, Lorena, Karina, Carolina, Víctor, Ana, Cezanne, Pia. Dicen que es la letra C. ¿Quién conduce a baja velocidad tiene más ventaja frente a un imprevisto? ¿Por qué? Por ejemplo, porque si yo conduzco a mucha velocidad, aunque tengo una gran capacidad de reacción, quizás no voy a tener tanta ventaja frente a un imprevisto, porque la capacidad de reacción, eso es lo que depende de mí, pero la capacidad de frenado, ya suma de ambas es la capacidad de tensión completa, ¿cierto? Y no llevar pasajeros tampoco sería tan, en este caso, tan importante. Como dicen ustedes ahí, marcamos la letra C, conduce a baja velocidad, o a una velocidad prudente, tampoco hay que ir, cierto, tan lento tampoco, pero una velocidad prudente que me permita reaccionar frente a un imprevisto. 9. ¿Cómo seleccionamos el sistema de retención infantil para un niño? 10. ¿Cómo seleccionamos el sistema de retención infantil, o SRI, para un niño? A. Tenemos que considerar peso, altura y edad del niño. B. Peso, altura y sexo del niño. Y C. Altura y edad del niño. ¿Qué sería acá lo relevante para seleccionar o para elegir, escoger un sistema de retención infantil? A. Dice Lorena, Elizabeth, Víctor, Jean Paul, Karina, Ana, Carolina, Sole, Pia, Watson, Solange, Norma, G. S. Dice también ahí, C. S. También letra A. Peso, altura y edad del niño. Eso es lo relevante para elegir, para escoger un sistema de retención infantil. Pregunta 10. ¿Qué señalización con el brazo debe realizar un conductor para indicar que va a virar a la derecha? ¿Qué señalización con el brazo debe realizar un conductor para indicar que va a virar a la derecha? A. Ilustración C. B. Ilustración A. Y C. Ilustración B. ¿Cuál sería la respuesta correcta entonces? Para virar a la derecha. B. Dice Víctor. Watson dice C. Hay que confundernos un poquito porque estamos pidiendo la letra, ya no la letra de la ilustración, sino que la letra de la respuesta. B. Dice Jocelyn. Ya recuerden que es la letra de la respuesta, no de la ilustración. Sí, como dice John Paul, confunde un poco. Es la letra de la respuesta en este caso. Si ustedes dicen que es la A, debería ser la respuesta B. Si ustedes piensan que es la ilustración B, debe ser la respuesta C. Y si piensan que es la letra C, debe ser la ilustración A, la letra A. Entonces, opción C dice en la C, en la C en la mayoría, e ilustración B sería la correcta. Y es así, ¿cierto? Con el brazo hacia arriba, con un ángulo recto hacia arriba, es hacia la derecha. Horizontal es hacia la izquierda y el brazo con el ángulo recto hacia abajo sería de tensión o bajar la velocidad. 11. Podemos tener ceguera parcial al mirar los focos de un vehículo en contra. B. Cerrar los ojos mientras se conduce. Y C. Mirar directo a la carretera. ¿Cuándo podemos tener ceguera temporal? A dice Jean Paul, Miguel, Watson, Elizabeth, Francisca, Víctor, Cezanne. Solange, Karina, Norma, Ana, Lorena, Carolina, Pía, Esteban, dicen que es la A, mirar a los focos en un automóvil en contra. Ya sobre todo si este circula con las luces altas. 12. Indique cuáles de las siguientes son señales de servicio. Indique cuál de las siguientes son señales de servicio. Marque varias respuestas, pregunta multi-respuestas. A. Aeropuerto. B. Hospital. Y C. Zona de avalanchas. A y B dice Miguel, Lorena, Víctor, Francisca, Jean Paul, Ana, Elizabeth, Pía, Cezanne, G, S, Carolina, Esteban, Karina, Sole, Watson, Solange, Norma, Damelis, dicen que es A y B. Jenny dice que es la A. Pero la mayoría dice que es la letra A y la letra B. Ya corregimos y es correcto. Ya zona de avalanchas a mí esto me está indicando un peligro, ya un peligro inminente en este caso sería una señal de advertencia, sería amarilla. Las señales de servicio obviamente informan, son informativas, en este caso sería de aeropuerto u hospital. Pregunta 13. Dice, estadísticamente la mayor cantidad de niños atropellados son varones entre 4 a 8 años que irrumpen sorpresivamente en la calzada. B, entre 4 y 10 años que irrumpen sorpresivamente en la calzada. Y C, entre 8 y 10 años que irrumpen sorpresivamente en la calzada. B, dice, Pía, Miguel, Francisca, Víctor, Sole, Carolina, Karina, Ana, Lorena, Elizabeth, Jean Paul, Norma, Solange, dicen que es la B. De 4 a 10 años que irrumpen sorpresivamente en la calzada, estadísticamente dice que es la mayor cantidad de niños atropellados que son varones y están entre esa edad. Corregimos y es correcto. Entre 4 a 10 niños, o sea, entre 4 a 10 años es la edad estadísticamente mayor que mayor cantidad de los niños son atropellados. Y dice acá que son varones. Pregunta 14. ¿Cuál de estas afirmaciones es falsa tratándose en conducción con niebla? A, con niebla se aumenta la adherencia a los neumáticos. B, con niebla se reduce la velocidad. Y C, con niebla existe el mismo peligro que cuando comienza a llover. ¿Cuál sería la afirmación falsa acá? Miguel dice que es la A. Francisca, Elizabeth, Cezanne, Lorena, Carolina, Sole, Damelis, Solange, Víctor, Pía... Cala, Karina, Ana, que es la A, que con niebla aumenta la adherencia a los neumáticos. La adherencia a los neumáticos en este caso en el piso, en la calzada. Esto es falso, ¿ya? Con niebla obviamente se moja la calzada, lo que va a aumentar obviamente... O sea, va a disminuir la adherencia del neumático en la calzada. ¿Ya? Va a aumentar mi distancia de frenado, igual que cuando comienza a llover. 15. La distancia de frenado crece con el cuadrado del aumento de la velocidad. La distancia de frenado crece con el cuadrado del aumento de velocidad. A. Verdadero. B. Falso. A. Dice Esteban. Miguel. Víctor dice que es la B. Lorena dice A. Jenny, Francisca, Elizabeth, Carolina, Watson, Karina, Ana, Damelis dicen que es la A, que esto es verdadero. Solange. Cala también dice que es verdadero. Corregimos y es efectivamente verdadero. La velocidad, la distancia de frenado crece con el cuadrado del aumento de la velocidad. Si yo aumento la velocidad al doble, mi distancia de frenado va a aumentar cuatro veces. ¿Ya? La distancia de reacción es la que se mantiene. Ya la capacidad de reacción. Pero la distancia de frenado va a aumentar cuatro veces. Ya o sea, no digo que se mantenga. Si yo aumento la velocidad al doble, la distancia de reacción va a aumentar al doble solamente. Pero si yo aumento la velocidad al doble, la distancia de frenado aumenta cuatro veces. O sea, crece al cuadrado. Me va a costar más frenar un vehículo al cual yo aumento la velocidad, obviamente. Voy a necesitar mucha más distancia. Pregunta dieciséis. ¿Se puede adelantar al vehículo de la imagen? A. Sí. Pero a gran velocidad. B. No. Solo si vienen vehículos por la pista contraria. Y C. No. Ya que está prohibida por la demarcación. Ya si observamos la demarcación acá en la fotografía, ¿qué podríamos nosotros deducir? ¿Se puede realizar un adelantamiento en este caso? Elizabeth dice C. Sole, C. Carolina, Francisca, Jean Paul, Pia, Miguel, Víctor, Cezanne, Karina, Ana, Solange, Norma, GS, Jocelyn, Damelis, Solange, Lorena. Dicen que es la letra C. Ya, pero un poquitito se me había caído el zoom. Ahora de nuevo. Vamos de nuevo. Ya. Entonces habíamos dicho que no porque está prohibido. Carolina dice no porque es una línea continua. Y esto es correcto. Ya porque estando una línea continua no se puede realizar un adelantamiento. Tiene que estar, aparecer la línea segmentada y tiene que estar las condiciones para poder realizarlo en este caso. Pregunta 17. La pista de desaceleración para salir de la autopista se distingue por A. Líneas segmentadas más angostas de lo normal. B. Líneas segmentadas de color amarillo. Y C. Líneas segmentadas más anchas de lo normal. C. Dice Lorena, Víctor, Elizabeth, Solange, Damelis. Watson dice que no ve. Bueno, lamentablemente que en la imagen no aparece. No aparece directamente la línea segmentada de la pista de desaceleración. No se ve. Damelis, Ana, Danzica, Carolina, Sole, Miguel, Manu. Dicen que es la C. Igual si aparecieran las líneas, estaría la respuesta en la imagen igual, ¿cierto? Dicen que es la C, que las líneas segmentadas son más anchas de lo normal y es correcto. La línea de desaceleración, la línea de desaceleración está marcada por líneas segmentadas más anchas de lo normal. ¿Ya? La anterior me están pidiendo. La anterior sería la letra 16. Que dice, ¿se puede adelantar en el vehículo de la imagen? No, ya que está prohibida por la demarcación. Está la línea continua, el eje de calzada está marcado por una línea continua. Ya no se puede realizar el adelantamiento. Dieciocho. ¿Cuál alternativa es una excusa o mito con respecto al cinturón de seguridad? Pregunta multirespuesta. A. En muchos accidentes, los ocupantes quedaron atrapados dentro del vehículo por el cinturón de seguridad y fallecieron por no poder salir a tiempo. B. No voy a tener accidentes, por lo tanto no necesito usar el cinturón de seguridad. C. Sobrevivir a un accidente tránsito depende de la suerte o de la casualidad, por lo que el cinturón de seguridad no es de gran ayuda. ¿Cuáles serían las alternativas correctas? Recuerden que son multirespuestas a esta pregunta. Todas, dice Miguel, Karina, Sole, Ana, Pía, Elizabeth, Jean-Paul, Víctor, Damelis, Carolina, Lorena. Dicen que son todas las respuestas correctas en este caso. Corregimos y efectivamente son todas las respuestas. Ya todos estos son mitos. Ya son mitos. Ya las estadísticas, por ejemplo, los estudios dicen que el cinturón de seguridad sí es muy útil, sí puede salvar mi vida. Ya es imposible quedar atrapado con el cinturón de seguridad. Vamos por la siguiente. Diecinueve. Dice, cuando se aproxima un vehículo de emergencia haciendo uso de sus señales audibles y visibles, en el mismo sentido, el conductor deberá A. Acelerar y circular delante del vehículo de emergencia. B. Seguir una marcha normal. C. Conducir el vehículo lo más a la izquierda o a la derecha posible con el objeto de despejar la vía. D. Frenar bruscamente. ¿Qué debemos hacer nosotros cuando se nos aproxima un vehículo de emergencia haciendo uso de sus señales audibles y visibles en el mismo sentido? C. Dice, Cezanne, Ana, Damelis, Pia, Karina, Sole, Manu, Solange, Víctor, Janet, dicen que es la letra C. Conducir el vehículo lo más a la izquierda posible con el objeto de despejar la vía. Esa sería la alternativa correcta. Ya, vamos por la siguiente. Cuando un neumático delantero tiene baja presión A. Se sobrecalienta el motor B. La dirección del vehículo tiende hacia un lado y C. El motor pierde potencia. Ya, ¿qué pasa cuando un neumático delantero pierde presión o tiene presión baja? B. Dice, Pia, Watson, Cezanne, Joan, Paul, Carolina, Manu, dicen que es la letra B. Ya, Ana también. Jenny. Dicen que es la B. La dirección del vehículo tiende hacia un lado. Se nos carga el vehículo hacia uno de los dos costados, ¿cierto? Y esto es correcto. Ya, cuando un vehículo tiene uno de los dos neumáticos delanteros, tiene baja presión, el vehículo se nos va a cargar. Va a tender a irse hacia uno de los dos costados. Pregunta veintiuno. Si un automóvil viene en contra, uno estima que el cruce será en la mitad de la distancia entre ambos y no el punto de cruce real. Ya, si un vehículo viene en contra, uno estima que el cruce será en la mitad de la distancia entre ambos y no en el cruce real. Esto es verdadero. B. No hay forma de saberlo. Y C. Falso. Ya, mire, esta pregunta dice que si yo, por ejemplo, veo un vehículo que viene en contra, ¿ya? Uno estima que el cruce entre este vehículo y yo y mi vehículo va a ser justo en la mitad de la distancia entre ambos. Eso es lo que estima uno, ¿cierto? Es lo que dice la pregunta. Y que ese no va a ser el punto de cruce real. ¿Ya? Esto aparece en el libro del nuevo conductor, en el capítulo El individuo en el tránsito. ¿Ya? Son como estimaciones. Ya, si el nuevo automóvil viene en contra, uno estima que el cruce será a la mitad de la distancia entre ambos y no en el cruce real. En el punto del cruce real. Esto es A. Verdadero. B. No hay forma de saberlo. Y C. Falso. Ya, se me cayó el zoom de nuevo. Espérenme un poquito para compartir nuevamente. ¿Ya? Espérenme un momentito, porfa. Entonces, en esta habíamos dicho que era la letra A, ¿cierto? Que esto es verdadero. Que efectivamente, si un vehículo viene en contra, uno estima que el cruce será a la mitad de la distancia entre ambos y no en el punto de cruce real. Y es correcto. Efectivamente es así. El cerebro toma atajos, ¿cierto? Yo si veo un vehículo que viene enfrente de mí, mi cerebro inmediatamente va a pensar que el cruce va a ser justo en medio de la distancia entre ambos, pero ese no va a ser el punto de cruce real, ¿cierto? Siempre va a ser antes. Sobre todo si el vehículo viene más rápido que yo. Veintidós. Existen estudios que indican que en promedio por cada persona fallecida en accidentes de tránsito, una cantidad X de personas cercanas sufren dolor. Ese número es alrededor de 150 personas. B. Veinte personas. Y C. Cien personas. C. Dice Lorena. Jean Paul. Jenny. Cala. Ana. Solange. Miguel. Y Annette. Dicen que es la letra C. Y alrededor de cien personas sufren de dolor por causa de cada persona fallecida en un accidente de tránsito. Corregimos. Y eso es así. Cien personas. Según el libro Nuevo Conductor, dice que cien personas sufren dolor por cada fallecida en un accidente de tránsito. Pregunta veintitrés. ¿Cuál de las siguientes condiciones no es necesaria para que el cinturón de seguridad actúe con eficacia? A. Vestir ropa gruesas. B. Debe estar bien colocado y ajustado al cuerpo, ni muy flojo ni muy apretado, y bien abrochado. C. La banda abdominal debe pasar sobre los huesos de la cadera y por debajo del abdomen. ¿Y a cuál de estas condiciones no sería necesaria para que el cinturón de seguridad actúe con eficacia? A. Dice Sole, Elizabeth, Cala, Víctor, Ana, dicen que es la letra A también. Elizabeth, Damelis, Solange, Manu. Esta no sería necesaria para que el cinturón actúe con eficacia. Vestir ropa gruesa. Ya el tipo de ropa no... No interfiere en el uso correcto del cinturón de seguridad. Veinticuatro. Usted está a punto de conducir, pero se siente enfermo. ¿Qué debería hacer usted? A. Tomar una medicina antes de conducir. B. Acortar el viaje si puede. C. No conducir. Ya si no tenemos las... No estamos bien, por ejemplo, ni físicamente ni psíquicamente, ¿qué debemos hacer? Debemos conducir, tomar una medicina, cortar el viaje o no conducir directamente. Manu, Solange, Ana, Janet, Víctor, Watson, Cala, Jenny, dicen que es la letra C, no conducir. Corregimos y esto es correcto. Pregunta veinticinco. ¿Qué son las demarcaciones? A. En las calles es el ángulo formado por la calzada y la acera. En los caminos es el pozo lateral de poca profundidad. B. La línea longitudinal a la calzada demarcado, imaginaria determinada, los A, determinan los sentidos opuestos de circulación. Si no existe demarcación, la división es de dos partes iguales. Y C. Símbolo, palabra o marca de preferencia longitudinal o transversal pintada en la calzada para guiar, para guía de tránsito de vehículos y peatones. ¿Cuál sería la definición de demarcación en este caso? C. Dice Víctor, Elizabeth, Jenny, Benjamín, Solange, Lorena, Manu, Watson, Sole. Dicen que es la letra C. Símbolos, palabras o marcas de preferencia longitudinal o transversal pintadas en la calzada para la guía del tránsito de vehículos y peatones. Esa sería la definición de demarcaciones. Ya la primera es el ángulo formado por la calzada, esa es solera, ¿cierto? Y la B sería la línea longitudinal que marcada imaginaria determinada, los sentidos opuestos de circulación. Esa es el eje de calzada. La última es la definición de demarcaciones. Veintiséis. ¿Cuándo usaría usted las luces de advertencia de peligro en su vehículo? A. Cuando esté en pana y obstaculizando el tránsito. B. Cuando esté en pana moviéndose lentamente. C. Cuando esté retrocediendo en una calle de poco tránsito. Y D. Cuando esté siendo remolcado. ¿Cuándo usaría usted las luces de advertencia de peligro de su vehículo? A dice Jean Paul, Karina, Sole, Janet, Watson, Elizabeth, Benjamín, Carolina, Ana, Pía, Jenny, Solange, Francisca, Manu, Miguel. Dicen que es la letra A. Que cuando estemos en pana obstaculizando el tránsito deberíamos usar las luces de advertencia de peligro. Y esto es correcto. Pregunta veintisiete. ¿La conducción segura requiere equilibrio emocional? Emocional. Esto es A. Falso. B. Verdadero. B. Dice Miguel, Karina, Manu, Lorena, Elizabeth, Víctor, Solange, Jenny. Dicen que es la letra B. Corregimos. Y esto es correcto. Carolina, Janet, B. Dicen que es la C. Dice que ese profe consulta también podríamos poner la luz si estamos en un taco. No. No es necesario. No es necesario poner la luz. Cuando la gente usa la luz de advertencia en un taco, en autopista, por ejemplo. Si usted viene circulando por la autopista, obviamente en una autopista anda a más altas velocidades, mayormente a 80, 100 kilómetros por hora. Si usted va por la autopista circulando y se encuentra con un taco de repente, así de una, la gente utiliza las luces de advertencia para ir advirtiendo a los conductores que vienen atrás la presencia de este atasco, de este taco, ¿cierto? Para evitar los choques en cadena, para que la gente empiece a reaccionar desde antes y bajar la velocidad. Ya, pero siempre para advertir. Una vez que ya te detuviste, quita las señales de advertencia. Dice, profe, la pregunta 25, ¿podría explicarla de nuevo? Pregunta 25. Dice, ¿qué son las demarcaciones? Está pidiendo la definición de demarcaciones. Ya, símbolo, palabra o marca de preferencia longitudinal o transversal, pintado en la calzada para guía del tránsito de vehículos de personas. Esa es la definición de demarcaciones. Las otras, por ejemplo, las otras definiciones, dice en las calles, es el ángulo formado por la calzada y la acera en los caminos, y es el foso lateral de poca profundidad en los caminos. Esto es la definición de solera. Y la B, que dice la línea longitudinal a la calzada, demarcada o imaginaria, determina los sentidos opuestos de circulación. Esa es la definición de eje de calzada. Ya, esa sería la pregunta 25. Watson dice, ayer veo un conductor con luz de advertencia sin ningún peligro o inconveniente. Está dando una mala señal ese conductor. Pues si yo, por ejemplo, no tengo ningún problema, no tengo nada que advertir, y prendo mi luz de advertencia, estoy dando una mala señal. Ya, una señal equivocada, en este caso para los otros conductores, que lo único que puedo hacer es confundir a los demás conductores. Ya, vamos a la pregunta 28. Según la regla, la maniobra de adelantamiento no puede efectuarse por la izquierda si usted conduce por una vía urbana con tres o más pistas en el mismo sentido. Voy a leer de nuevo, dice, según la regla, la maniobra de adelantamiento debe efectuarse por la izquierda. Eso es lo que dice la regla. Pero si usted conduce por una vía urbana con tres o más pistas en el mismo sentido, ¿puede pasar a otro vehículo por la derecha? A. No, porque en la pista circulan los vehículos que lo hacen a menor velocidad. B. Sí, está permitida la maniobra. Y C. No, no está permitida la maniobra, solo debe hacerse por la izquierda. B. Dice Elizabeth, Lorena, Sole, Jenny. Dicen B. Cala dice A. Manu dice A. Miguel dice que es la B. Solange dice C. Víctor dice B. Jessica dice que es la C. Jean-Paul dice B. Janet dice A. A ver, leamos nuevamente la pregunta. Dice, según la regla, la maniobra de adelantamiento debe efectuarse por la izquierda. Sabemos que la maniobra de adelantamiento siempre debe efectuarse por la izquierda. Pero si usted conduce por una vía urbana con tres o más pistas en el mismo sentido, ya, tres o más pistas en el mismo sentido, puede pasar otro vehículo por la derecha. Lorena dice, cuando hay tres pistas en el mismo sentido, sí se puede. ¿Ya? B dice Pia también. B dice Damilis. Y esto sería correcto. ¿Ya? Nosotros sí podemos pasar un vehículo por la derecha en vías urbanas, obviamente, donde existan tres o más pistas. ¿Pero esto sería un adelantamiento? Si nosotros pasamos un vehículo por la derecha en una vía de tres o más pistas, sería adelantamiento, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? No, dice Watson. No, dice Constanza. Carla dice, sería sobrepasar. Elizabeth, sobrepaso, sobrepaso. No, sería sobrepasar. Exactamente. Nosotros podemos sobrepasar por la derecha, siempre y cuando la vía urbana tenga tres o más pistas en el mismo sentido. Ya, y esto ya no sería adelantamiento, sería sobrepaso. Vamos por la siguiente pregunta. Veintinueve. Dice, mientras conduce usted, siento un fuerte olor a combustible. ¿Qué debería hacer usted? ¿Qué debería hacer? A. Continuar, porque sabe que se detendrá algunos kilómetros más allá. B. No preocuparse, ya que solo son los gases de escape. C. Detenerse e investigar el problema. Y D. Continuar a una velocidad reducida. C. Dice, Yanet, Jean Paul, Jessica, Carolina, Ana, Manu, Sole, Cala, Solange. Dice C. C. Corregimos, y esto sería correcto. C. Si mientras conducimos sentimos un fuerte olor a combustible, lo que vamos a hacer es detenernos a investigar el problema. C. ¿Qué sucede cuando un vehículo con tracción delantera resbala sobre sus ruedas delanteras debido a un efecto de aceleración mayor al que permite la fricción? C. ¿Qué sucede cuando un vehículo de tracción delantera resbala sobre sus ruedas delanteras debido a un efecto de aceleración mayor al que permite la fricción? A. El vehículo puede no girar cuando se mueve el volante y tratará de seguir en la dirección del movimiento. B. Las ruedas traseras del vehículo pierden tracción. C. El vehículo gira más de lo esperado. Ya voy a explicar un poco la pregunta. Dice, ¿qué sucede cuando un vehículo con tracción delantera, ya que en este caso el eje motriz es delantero, la fuerza de la rueda está en la rueda delantera, ¿cierto? Debido a un efecto de aceleración mayor, resbala debido a un efecto de aceleración mayor que el que permite la fricción. ¿Qué pasaría? El vehículo puede no girar cuando se mueve el volante. Ya no va a girar, yo voy a mover el volante, el vehículo no va a girar y va a seguir derecho. Ya va a seguir, va a tratar de seguir en la dirección del movimiento. B. Las ruedas traseras del vehículo pierden tracción. Y C. El vehículo puede girar más de lo esperado. A. Dice, John Paul, Víctor, Cala, Solange, Jessica, Ana, Jenny, Miguel, Karina, dicen que es la letra A. Corregimos y es correcto. Damelis me dice, profe, ¿puede repetir la de adelantamiento, por favor? ¿Cuál sería el adelantamiento? Esta. Dice, según la regla, la maniobra de adelantamiento debe efectuarse por la izquierda. Ya se lo tenemos claro. Siempre el adelantamiento debe realizarse por la izquierda. Pero, por ejemplo, si nosotros conducimos por una vía urbana con tres o más pistas en el mismo sentido, o sea, una vía urbana de tres o más pistas en el mismo sentido, puedo pasar a otro vehículo por la derecha, habiendo tres o más pistas en el mismo sentido. Y la norma dice que sí, que si esta maniobra sí está permitida, habiendo estas características, ¿cierto? Una vía urbana con tres o más pistas por sentido, yo puedo pasar a otro vehículo por la derecha. ¿Ya? Podría pasarlo por la derecha. Y esto no sería un adelantamiento, en este caso sería un sobrepaso, porque nosotros cuando pasamos en el mismo sentido, sobrepaso. Yo cuando traspaso el eje de la calzada y quedo en contra del tránsito, recién estoy realizando un adelantamiento. Eso sería. Y dice, profe, la respuesta 28, si es que se puede, en espacios rurales, en caminos rurales es muy difícil. Ya no conozco un camino rural que tenga tres o más pistas por sentido. Ya no es muy difícil que se dé esa circunstancia. Como dice Sole ahí, en rural no hay tres pistas. O sea, en rural, con suerte, hay dos pistas. Ya mayormente en los caminos rurales hay una por sentido. Ya si tiene dos o más, mayormente son carreteras. Ya hay en vía interurbana, en autopista. También puede, si tiene tres o más pistas por sentido, también se podría sobrepasar por la derecha. ¿Ya? Pero en caminos rurales, por ejemplo, como aquí nombras tú, es muy difícil que haya tres o más pistas por sentido. No se da en ese tipo de circunstancias. ¿Ya? Y si en este caso se dieran, sí podría sobrepasarse por la derecha. ¿Ya? Y autopista también es igual a rurales. Autopista es interurbana. ¿Ya? No es, no quiere decir directamente rural. ¿Ya? Una autopista son vías interurbanas, que no son urbanas, son interurbanas. ¿Ya? Y ahí rige el tema de la velocidad. ¿Ya? Ahí tú separas con la velocidad. Por ejemplo, en vías urbanas, hasta 50 vías interurbanas o rurales, 100 de una pista por sentido y 120 de dos o más pistas por sentido. ¿Ya? Pero autopista en este caso es considerada interurbana. 29. Ya, la 29 ya lo vimos. La 30 también. Vamos por la 31. Indique la afirmación correcta con respecto a la conducción con alcohol. A. La capacidad de interpretación y decisión de un conductor experimentado no se ven afectado con solo dos tragos de licor fuerte. B. Una buena taza de café acelera el proceso mediante el cual el organismo se libera del alcohol. C. La capacidad de reacción de una persona se ve afectada con pequeñas concentraciones de alcohol en su organismo. ¿Qué afirmación es correcta acá? Veo puras C nomás. Jessica, Watson, Pia, Karina, Solange, Janet, Lorena, Manu, Jean-Paul, Cala, dicen que es la letra C. ¿Qué es la capacidad de reacción de una persona se ve afectada con pequeñas concentraciones de alcohol en su organismo? Corregimos y es correcto. Pregunta 32. Una persona mayor puede necesitar X segundos más que una joven para cruzar una calle de 16 metros de año. De ancho, disculpen. A. Cuatro. B. Diez. O C. Seis segundos. A, dice Miguel, Ana, Víctor, Janet, Watson, Damelis, Sole, Lorena, dice cuatro segundos. Manu, dice A, Lorena, dice A. Ya en este caso serían cuatro segundos lo que una persona mayor necesitará aparte o más que una persona joven para cruzar una calle de 16 metros de ancho. Corregimos y es correcto. Pregunta 33. Un conductor se encuentra detenido en un vehículo debido a una congestión muy grande. ¿Es conveniente parar el motor del vehículo? A. Sí, porque disminuye el consumo de combustible y la contaminación. B. Es indiferente, dado que no influye en el consumo de combustible. C. No, porque al ser una detención momentánea el gasto es mayor. A, dice Damelis, Elizabeth, Carolina, Sole, Pía, Janet, Manu, Cholanch, Watson, dice la respuesta. La A, K, la A, dice Ana, Jenny, Karina dice que es la C. La A, que sí, porque disminuye el consumo de combustible y la contaminación. La Karina dice A también ahora. Se equivocó, ya, bien. Repite entonces la letra A. Sí, porque disminuye el consumo de combustible y la contaminación. Ya, por ejemplo, detenido en tacos muy grandes, congestiones muy grandes, muy largas, sí es conveniente parar el motor del vehículo. Ya, 34, usted se ve involucrado en un accidente en que una persona ha resultado con lesiones leves. ¿Qué debe hacer? ¿Debe usted informar el hecho a carabineros? A, sí debe dar cuenta del hecho a la policía dentro de los 20 próximos días. B, sí debe dar cuenta del hecho a la autoridad policial más inmediata a la brevedad. C, no, los accidentes en que solo se resultan lesionados leves no se informan a la policía. Y D, no, el pasajero lesionado debe decidir si se informa a la policía o no. Esta es una de las obligaciones que tenemos nosotros como conductores, ya. Nosotros tenemos obligaciones y cuando nos vemos involucrados en un accidente de tránsito tenemos la primera obligación es detenernos, ya. La segunda obligación es prestar ayuda en lo que fuese posible y la tercera es dar, informar o dar cuenta a la autoridad más cercana lo antes posible. Entonces, como bien dicen ahí ustedes, es la respuesta en la letra B, sí debe dar cuenta del hecho a la autoridad policial más inmediata a la brevedad. Corregimos y esto es correcto. Y vamos por la última pregunta. Dice, usted conduce a 90 kilómetros por hora. ¿Cuándo la vía es obstruida sorpresivamente por un camión que está virando a la izquierda a muy poca distancia? ¿Qué es lo primero que hacemos? A, se desplaza hacia la pista izquierda. B, hace señales de luz y se toca la bocina. C, frena firmemente. Y D, disminuye levemente la velocidad. ¿Qué hacemos nosotros, piensen? Fíjense acá en los datos. 90 kilómetros por hora. Ya vamos bastante rápido. Es muy, vamos a necesitar, tenemos que pensar cuánta distancia vamos a necesitar para detenernos por completo a 90 kilómetros por hora. Y dice también sorpresivamente por un camión que está virando a muy poca distancia. ¿Qué es lo que podríamos hacer en este caso? C, dice Carolina, dame, Liz. Día, dicen que es la C. Janet y Víctor dicen que es la D. Solange dice que es la D. Ana, Watson, Cala, dicen que es la D. Jocelyn y Sole y Víctor dicen que es la C. Sole dice que es la C también. Janet dice, me equivoqué, es la C. Manu dice que es la C. Hay una persona que también dice que es la C que aparece como alumno ahí en su nombre. Mayormente dicen que es la C, frenar firmemente. Corregimos y es correcto. Ya tenemos que pensar que vamos a 90 kilómetros por hora. Ya la vía es obstruida sorpresivamente por un camión que está virando a la izquierda a muy poca distancia. Nosotros no nos queda más que frenar firmemente. Ya frenar firmemente para alcanzar a detenernos. Ya los 90 kilómetros por hora. Tienen que pensar. 9 por 3, 27, 9 por 5, 45. Vamos a tener más de 70 kilómetros para detenernos. Necesitamos como 70 kilómetros para dar la detención por completo. Así que tenemos que apenas reaccionemos, apenas nos percatemos, como dice ahí Lorena 72, apenas nos percatemos, tenemos que comenzar a frenar y tenernos lo antes posible. Dice, profe, al frenar firmemente no se para el motor después. Si usted no alcanza a pisar el embrague antes de que baje las mil revoluciones o las ochocientas revoluciones, el ralentí en este caso, sí se va a detener el vehículo. Ya por eso tenemos que pisar primero el freno hasta que bajen las revoluciones y al último, antes que el vehículo se detenga por completo, pisamos el embrague, como les debe estar enseñando ahí su instructor de conducción. Dice, profe, ¿cómo puedo eliminar la aparición de respuestas que me impiden leer alternativas para después responder? Lo que podría hacer ahí en este caso es minimizar el chat. Ya tendría que minimizar el chat y solamente ir escuchándome a mí. Eso tendría que hacer. Para no ver las respuestas de sus compañeros, me imagino que a eso se refiere. Dice acá, Sole dice, profe, consulta en la prueba municipal, las preguntas salen como una imagen es igual. Sí, hay preguntas que aparecen con imagen. Ya pueden aparecer preguntas con imagen. La única diferencia, por ejemplo, una de las diferencias es que no hay preguntas multirespuestas como las que tenemos acá. Ya no hay preguntas multirespuestas, solamente hay preguntas que valen doble puntaje. Ustedes saben que el examen tiene 38 preguntas, que hay un total de 38 puntos, porque tenemos dos preguntas, o sea, tres preguntas de doble puntaje, que son las que datan de alcohol y drogas, velocidad y sistemas de retención infantil. Ya dice, profe, ¿desde cuándo comienza la nueva forma de la prueba en las municipalidades? Esto va a comenzar una vez que aparezca el libro nuevo, ¿cierto? Tienen que entregar el nuevo libro a las autoridades y después de eso tienen que empezar por lo que leí yo en la tercera, que es lo que ellos dijeron. Después de eso va a ser de manera progresiva la inclusión de las nuevas preguntas. ¿Ya? Eso, pero no es que, por ejemplo, no comience la nueva forma de la prueba, no es una nueva forma, ustedes tienen que dar el mismo examen, también son 35 preguntas, aprueba con 33 respuestas buenas, en total de 38. Recuerden que si son tres preguntas de doble puntaje, son 35 preguntas, 38 puntos, con 33 puntos usted aprueba. Ahí tienen que ir sacando la cuenta, si se equivocan en... Ya, ahora sí. Como les comentaba, son... Y ahora sí, como les estaba comentando, son 35 preguntas, un total de 38 puntos, porque son tres preguntas de doble puntaje, y aprueban con 33 puntos se aprueban. ¿Ya? Como les comentaba también, la prueba no va a cambiar en nada de eso, ya lo único que el libro nuevo conductor, cuando aparezca, va a venir con un énfasis en convivencia vial, en sistemas de retención infantil, y van a agregar también un poco de electromovilidad, ya de los vehículos eléctricos. No creo que sea mucho, obviamente todavía estamos muy lejos de que toda la gente utilice vehículos eléctricos, así que yo creo que va a ser muy poco eso. ¿Ya? Así que pueden estar tranquilos, la forma de conducir no va a cambiar, la norma del tránsito, la ley de tránsito no ha cambiado, ya las demarcaciones van a seguir siendo las mismas, las normas de circulación son las mismas, así que no es tanto. Ya esperemos primero que aparezca el libro del nuevo conductor, para saber cuánto es lo extra que va a traer. ¿Ya? Y las preguntas van a ser iguales, solamente hablaron de que se iban a cambiar la formulación, ya va a cambiar un poquito el lenguaje. Ya es cosa de ver el nombre del libro, antes llamaba el libro del nuevo conductor, ahora dice que es el libro de la conducción en Chile. ¿Ya? Pues ya no va a nombrar mucho al conductor, no va a hablar del conductor porque como que no era tan inclusivo, ahora va a decir la persona que conduce, o la persona que tiene, en este caso, a cargo el vehículo, no va a hablar del conductor directamente. ¿Ya? Dice, ¿Cuántas respuestas puede equivocarme para resultar? El examen, profe, como les dije, son 38 puntos, son 35 preguntas, ya 35 preguntas, 3 de doble puntaje, por ende hay 38 puntos. Usted tiene que, usted aprueba con 33 puntos. Ahí tiene que hacer los cálculos. Ya, si me equivoco, en dos, doble puntaje, tengo cuatro puntos menos. Si me equivoco, más encima, en dos normales, tendría seis puntos menos, estaría reprobando. Si me equivoco, en las tres de doble puntaje, tendría seis puntos menos, repruebo. Ya, si me equivoco, en seis preguntas de puntaje simple, repruebo, porque tendría 32 puntos. Ya, así sería. Tiene que tener 33 puntos mínimos, de los 38 total. Ya, espero que les haya quedado claro, que les haya gustado, el test del día de hoy. ¿Cuántas preguntas son de doble puntaje? Son tres. Ya, son tres preguntas doble puntaje. Por eso, de 35 preguntas, por eso, son 38 puntos. Ya, tres preguntas doble puntaje, alcohol y drogas, velocidad, y sistema de retención infantil. Bueno, entonces, hasta aquí llegaríamos al test del día de hoy. Nos vemos en unos minutitos más, para analizar el último, la última clase del libro El Nuevo Conductor, donde vamos a analizar el examen práctico, y vamos a seguir hablando del tema del, del examen teórico. Ahí me pueden seguir haciendo las preguntas, y de las dudas que tengan. Ya, nos vemos en un rato. Que estén bien. Y de las dudas que tenemos en un rato. Y de las dudas que tenemos en un rato.